Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refiestas a los dientes Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, eres caliente Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, eres caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete el paraguas Ábrete el paraguas Ábrete, ábrete, ábrete el paraguas Ábrete el paraguas Ábrete el paraguas Ábrete, ábrete, ábrete el paraguas 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 Y ahora te invito a que abras el paraguas Y bailes con la sonora de la vida Ay, oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te refresa hasta los dientes Yo no te quiero, ven para ma'o Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para ma'o Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente siempre vive en alegría Porque el hombre caliente me hace gozar todo el día Ábrete paraguas, ábrete paraguas Ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguas, ábrete paraguas Ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguas, ábrete paraguas Ábrete paraguas, ábrete paraguas Ay mi amor, yo no te quiero ver en Paraná Siempre caliente, caliente Matarúas, ábrete, ábrete paraguas Música 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 Música